...con las declaraciones del presidente del Día de Hoy en el Sur. Póngale play, por favor. Vamos, con volumen. Acá, el medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, que había una investigación, un oficio que envía la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso... Ya, como que ahí el presidente se empezó a meter solito en el zapato chino, pero solo se metió una. A ver, volvamos a la cronología. Dos de mayo, funcionarios, son tremendamente duros en un correo, denuncian a Democracia Viva y a esta otra fundación que mostraron hace un rato, que pintaba la fachada en Antofagasta. Ese correo llega a la subsecretaria, nadie sabe por qué no llega al ministro Montes, hasta el día de hoy día. El día 7 de junio, efectivamente, hay un oficio que se despacha desde la Cámara de Diputados, oficio 40-235, 7 de junio de 2023, que efectivamente se despacha por el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, a Carlos Contreras, el Ceremi. ¿Ya? El Ceremi de Antofagasta. El 7 de junio, por lo tanto, dice el presidente, nosotros nos enteramos entre el 7 de junio, el sexto oficio, y el 16 de junio, cuando publica Timeline. Entre el 7 y el 16 se entera el gobierno. Por ahí, por el 10... A ver, estamos a... Estamos a 5 de julio. Es que más o menos por ese tiempo se tendría que haber enterado también el senador La Torre. Claro. Porque La Torre dice, yo me enteré hace 10 días atrás, ayer. Sí. Entonces, ¿cansa más o menos los días? El 25 renuncia a la subsecretaria, producto que tiene esta información. Y te digo, La Torre, y te digo, posta, La Torre se entera antes del 7 de junio. Te lo aseguro. La Torre se entera. Te lo aseguro. Porque el 7 de junio llega al oficio. Sí, pero, ¿te puedo hacer un comentario? Perdóname, ¿me permite, Gabriel? Sí, sí, por favor. Yo integré una comisión investigadora, cala de acordarse, por la venta de terrenos del gobierno regional en la región de Coquimbo. Coquimbo. Que terminó en gente procesada, o sea, formalizada, investigación penal, privado y público y privado, hecho de corrupción. La intendenta Lucía Pinto se demoró un siglo en renunciar. Sí. Nosotros invitamos a los ministros de vivienda, obra pública. Yo no recuerdo, puedo estar equivocado, pero tengo buena memoria, que en la comisión los diputados de entonces oposición hayamos dicho, mire, la responsabilidad del ministro. Bueno, porque era evidente que ahí había una operación a nivel regional, entre privados, una connivencia entre privados y público, partiendo por la intendenta Lucía Pinto para defraudar al fisco. Estoy hablando de 11.000 millones de pesos. O sea, y... Papayagué. El papayagué, famoso. Ah, tú también lo vas a decir muy bien. Y una de las cosas que me decían los ministros es que ellos se enteraron bastante después. Pero Marcelo, pero es el presidente el que está diciendo que se enteró. Sí, pero... Él se metió en el zapato chino. No, 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 es otro punto. No, no, no. El punto es que... Lo que yo quiero plantear es que, así como me pareció razonable que los ministros dijeran, mira, nosotros teníamos conocimiento de las denuncias públicas, de lo que se decía, que los traer eran muy caros, no sé qué, pero del carácter ya de comisión de delitos de estos hechos, bastante adelante. Una vez que la Contraloría emitió el informe. Tengo que sonar a mis auspiciadores y seguimos con este tema. El presidente de la República aparentemente sabría, tipo 7 de junio, 8 de junio, 9 de junio, de la situación que estaba pasando en el norte. Y todo viola. Esto fue lo que dijo el presidente. El medio Timeline publica la noticia. Si mal no recuerdo, el 16 de junio. El conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía la diputada Joana Humá, que es de la semana anterior. En medio de eso, me imagino que, no puedo hablar por el senador La Torre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de la publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades. Dije inmediatamente que se tiene que entregar toda la información, averiguar todo lo que corresponda, y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delito. El oficio de la parlamentaria está fechado el día 7 de junio. Yo no sé, yo... Yo ya estoy enredadísimo. Lo que me está quedando claro es que en Palacio se sabía. Marcelo, ¿tú quieres terminar el día? No, pero es el punto. Carles, yo lo sabía muy bien. Uno firma, ficha el oficio, pero la fecha que importa son dos. La fecha en que la oficina de parte de la Cámara de Diputados despacha el oficio y la fecha en que ingresa el Palacio de la Moneda. Y el oficio, entiendo, va dirigido al Ceremi. O sea, el gobierno, y tiene mucha razón la Carla, uno se roba mucho, el gobierno se notifica a través del Ceremi el día, no sé, 9 de junio. No tengo idea. Habría que verlo. Gabriel dice que no tiene esa fecha. Pero lo que dice el presidente es coherente. Entonces, pucha, ahí es donde yo pido un poco de responsabilidad. El presidente dice, cuando él tomó conocimiento personalmente, dio las instrucciones que ha dado. Yo creo que alguien tiene alguna duda. Que el presidente en este caso lo indigna. Lo enfurece y que entre el 7 y el 16 de junio, que estamos diciendo que el presidente sabía y no hizo nada. Por el contrario, él dice, el gobierno se notifica al 7. El 7 es un día miércoles, jueves, viernes, sábado. Marcelo, perdón la pregunta. Voy a hacer una pregunta, solo una pregunta para precisar el punto. Si es así, si el gobierno, supongamos de buena fe. Vamos a la buena fe. Aquí hay demasiada buena fe. Si esto se enteraron entre el 16 y el 25 de junio, porque entre el 16... Perdón, entre el 7 y el 16. Entre el 7 y el 16. Entre un miércoles y un día. Si entre el 7 y el 16 se enteró el gobierno, como lo dice el propio presidente de la República, pues entonces, ¿por qué el Partido Socialista y el PPD, Socialismo Democrático, ayer salen a comerse a la torre? Y aquí una presidenta de un partido político nos dice que la torre va a pagar un alto costo si la torre supo y el gobierno supieron al mismo tiempo. Pero es político el costo. Porque el problema de Juan Ignacio es que no ha sido consistente, ha sido errato. Juan Ignacio, pero voy al mismo punto. Termino el punto del presidente porque yo hablaba mucho. Lo que quiero decir es que la línea de tiempo que el presidente señala es perfectamente plausible a la línea de tiempo, el presidente. Ah, ya, ya. Yo no lo puedo ver. No, yo quiero saber cuándo supo. No, no, no. Tranquilo. A ver, a ver, a ver. No me ha preguntado a su señoría. No, no, no. Ordeno un poquito. Es que la rubina es para el paixo. A ver, me dejaron. Muchachos, no, 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 no. A ver. Un segundo, yo sí quiero saber cuándo supo el presidente. Yo sí quiero saber claramente por qué. Porque la declaración del ministro Monte y la ministra Vallejo al inicio fue que era un descriterio político. Entonces, si recién sabías, podías decir de escritorio político. Pero si sabías hace mucho rato. No puedes. Ya, espera, espera, espera. Es que al en parte está leteando. Al en parte... Al en parte... Perdón, perdón. Ya, y Fabián ya la pasa. Yo no he puesto en duda lo que el mismo presidente dice, si el presidente lo está diciendo. Él se entera entre el 7 y el 16. Sí, pues. Misma fecha en que se supone se entera el senador La Torre. En esa misma fecha. Y que nadie del comité sabía. Pero resulta... Pero resulta... Que los presidentes de socialismo... Las presidentas del socialismo democrático y la señora presidenta de la Federación Regionalista Verde y Social ponen el grito en el cielo ayer. Sobre todo las dos presidentas del socialismo democrático. porque se vienen enterando ahora de que La Torre sabe hace 10 días atrás, pero ahora resulta que no sabe. Entonces, pero sabía el gobierno en la misma fecha. Entonces, a ver, espérenme. Salieron a decir primero que era un descriterio político, que nadie había avisado, que no se sabía. Y ahora se sabe. Entonces, perdonen si yo no pongo en duda que el presidente esté diciendo lo que dice, si lo vivimos en un video. Lo que me parece muy raro es que La Torre deja de ser un interlocutor válido. El socialismo democrático arremete contra el presidente de Redé tras admitir que sabía el caso de la democracia viva. El presidente también sabía en la misma fecha que La Torre. Y resulta que uno tiene que tener buena fe. No, pues paremos. Pancho, Pancho, dame un segundo. Aquí se ha hablado de descuido, falta de experiencia, inexperiencia, buena fe, descriterio. Se han usado ya todos los eufemios imposibles. Perdón, pero aquí el gobierno sabía. Y si no sabía, debía saber. Y el ministro Montes tiene que saber. ¿Sabes por qué tenía que saber, Flavia? ¿Y sabes por qué tenía que saber, Marcelo? Sí, el papá ya que es verdad que cuando uno está al lado, un ministro se entera de las cosas mucho después. A mí también me pasó muchas veces. Pero, ojo, a uno le llega el presupuesto final de año y ve que hay tratos directos en subvenciones a los más pobres que suben de un 16 a un 47. Y yo al menos me preguntaría como ministro qué cresta está pasando en Antofagasta. O sea, me lo preguntaría. Y si no me lo pregunto, al menos soy un ministro. Pancho, rego y vengo con Fabián y La Paz. La mentira tiene patitas cortas. Y ese es el gran problema que tiene este gobierno, al que yo he catalogado de que son patológicos mentirosos. Son mentirosos patológicos. Nos pasó con Fernando Arao, nos está pasando con el senador La Torre. Y quiero hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Llamé, pero no llamé, pero dije, pero no dije. Y quiero hacer la decantación política en las declaraciones de Camila Vallejo, que no es la primera vez que nos miente. Nos mintió públicamente a todos los chilenos cuando dijo que evidentemente, si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, la decisión de indultar hubiese sido distinta. Nos mintió. Y es la misma, y es la misma que a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología está creando esta Comisión para la Desinformación. Entonces, cuando ella dice en la declaración de hoy, que yo le preguntaba a la Carla, ¿qué dijo? Porque quiero la declaración exacta. Y dice que desconozco la fecha exacta respecto de cuando el gobierno conoció la denuncia. Dos cosas que se me vienen a la cabeza. Si ella no sabe, pero el presidente sí sabe. Y ellos son ambos partes del Comité Político los días lunes, del círculo de hierro, de la gente que maneja la información, alguien me está mintiendo. Y en este caso siento y tiendo a pensar que nuevamente Camila Vallejo está mintiendo. Y le ocultan información al plazo. Más grave aún, si el presidente de la República no tiene todos los antecedentes de escaso, quiere decir que el círculo cercano liderado por la vocera de gobierno de Camila Vallejo le está escondiendo información. Que el círculo cercano de Gabriel Gómez le estén escondiendo información es gravísimo. Es que están pensando en su cabeza que el presidente no tiene la capacidad para tomar decisiones políticas. Flavia, ¿tú quieres preguntarle algo? ¿Quieres preguntarle algo? Y me voy para allá. Es que yo no veo contradicciones en las versiones. Camila Vallejo dijo que no sabía la fecha exacta y el presidente da un rango entre el 6 y el 16. No, porque le preguntan si es antes o después de la publicación de Timeline. Y ella dice, desconozco la fecha exacta, cuando lo que le voy a decir es antes o después. De acuerdo, pero dijo, desconozco la fecha exacta porque le estaban pidiendo una precisión que ella no tenía. No, 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 antes o después. Y el presidente hizo un rango. ¿Y tú, igual que con Arau? ¿Llamó a la clínica Las Condes o no llamó a la clínica Las Condes por mía? Por supuesto que llamé a la clínica Las Condes. Sale el gerente médico. A mí nadie me llamó la clínica Las Condes. Después apareció el hospital en Rancagua, que tenía camas para mía. Después salió la clínica Maiteñez de Melivilla. El problema es cuando es la palabra de uno contra el otro. El problema, claro, es la palabra de uno contra el otro. Y al final del día lo que estamos viendo son estas fundaciones truchas que se están llevando a la plata para las ganas. Es que yo creo que no se están llevando a la plata para las ganas. Muchachos, muteamelo todo, que quiero que hable Fabián Fuelma, Paz y Eduardo Gretón. Es que obviamente que lo que hay ahora es un reality, digamos, en vivo e indirecto. Y van a buscar la pista para tratar de ir llegando lo más alto. Ya está bien, de eso se trabajan. Está bien, no pasa nada. Yo lo que quiero decir es como, porque yo no puedo, yo por ejemplo no tengo los elementos para saber si es que esto fue mentira, si fue verdad. Como dice Pancho Reu, yo al menos en eso soy responsable. No tengo los elementos para decir que alguien está mintiendo en este momento. Lo que sí puedo hacer es hacer una interpretación política de por qué naturalizaron y transformaron como algo normal. Que funcionaran este tipo de pactos directos con fundaciones y que se dieran a plena luz del día. Y que a todos les pareciera normal. Porque para mí eso es lo que está detrás. Si es que, por ejemplo, la torre no dijo nada, es porque, bueno, más o menos en ese mundo endogámico, ¿cierto? En donde efectivamente se daban estos tratos directos, etcétera, era bastante normal. Y lo que uno ve es que, claro, funcionan, lo que uno ve con los antecedentes, que es que funcionan como una especie de bolsa de empleo, ¿cierto? Como dentro de los amigos. Y eso ha funcionado en todos los partidos. Yo no puedo decir que se dieron la plata para la casa. No puedo decir que lo hicieron, que se dieron la plata para la casa como Torrealba, por ejemplo. No puedo, ni tampoco puedo decir que se lo llevaron a campañas políticas porque no tengo los antecedentes. Todos los partidos han tenido sus bolsas de trabajo o sus jajas chicas. La UDI la tuvo con venta. Eso siempre ha pasado. Incluso sacan plata de asignaciones o asesorías parlamentarias como hacía la UDI con la Fundación Jaime Guzmán. Esas cosas pasan. El problema es que el Frente Amplio se asimiló justamente a eso. Y eso es lo que nosotros decimos. ¿Saben cómo se llama? Y esto es un concepto que usaba Gramsci, por ejemplo. Se llama transformismo. Es decir, de meter a quienes antes decían que eran opositores, meterlos dentro de la gestión y asimilarse totalmente. Y ahí es cuando empieza el canibalismo político. Porque acá es como la mitología griega. Están como los papás comiéndose a los hijos. Entonces, todo este real y de este show donde uno tiene casi que votar por quien es el menos malo, el que menos les gusta. Yo creo que el problema es que lo que está nublando es justamente la agenda de las cuestiones que realmente interesan. Salario, salud, el problema de la vivienda. Y yo creo que ese es el problema. Hay que retomar la iniciativa, hay que retomar la organización para instalar ese tipo de problemas. Que son los que les interesan para realmente conquistarlos. Mira, yo tengo mis dudas con respecto al principio de buena fe frente a Amplio. Yo también. Y tengo dudas concretas porque ellos, cuando iniciaron su proyecto político, ellos hicieron pebre al PPD por el caso Sokimichi. Por lo tanto, ellos, esto de las fundaciones, todo lo que han pasado hoy día es lo que ellos criticaban del PPD, de la democracia cristiana. Y hoy día llegan al poder y hacen todo lo que criticaban de los 30 años, lo hacen en un año. ¿En un año? ¿15 veces? Entonces, el principio... Esto lo fundieron en un año o tres meses. El principio de buena fe, yo lo pongo absolutamente en duda porque ellos siempre supieron, de antes de crear su movimiento político, ellos siempre supieron lo que no querían de la política y hoy día llegan al poder y hacen todo lo contrario. Entonces, yo cuestionaría el principio de buena fe. Así de honesta. Flavia, ¿tú querías? Marcelo, Flavia. No, Flavia. No, es que yo creo que ahí hay un punto que señala Fabián. Y creo que ahí entramos a la conversación política de fondo. Recordemos que este tema de las transferencias directas se hacen durante el gobierno del presidente Piñera porque estábamos enfrentando una crisis gravísima y había que tener unas condiciones de funcionamiento del Estado para responder a esta emergencia. Pero cuando entra el gobierno nuevo y pone metas, como por ejemplo sacar 270.000 viviendas en un año... Perdón, 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 no, no, pero... A ver, seamos retentuosos porque... Esa es la meta, ¿verdad? Esa es la meta, 260.000 viviendas fue la meta que se puso en el gobierno. Tratemos de un poco mantener cierto ritmo. Bueno, la meta de 270.000 viviendas en un gobierno que dura cuatro años, ¿es razonable o vas a presionar tanto al sistema que pueden haber estas irregularidades? ¿Pues están en el programa? Bueno, por eso te estoy diciendo. O sea, prometieron algo que no son capaces de cumplir. No, 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 si el ministro Montes ya dijo que no lo van a cumplir, 100.000 dijo hoy día. 100.000 viviendas. Ah, a José Emil. 100.000. Es que yo lo que quiero decir es un poco más reflexivo y disculpen chicos si no sigo el ritmo, pero cuando se levantan las campañas políticas y las campañas presidenciales, es razonable poner estas metas que son irrealizables porque el costo es tensionar de tal forma la institucionalidad que ahí aparecen estos vicios. Entonces, ¿cuánto cuesta una licitación pública en términos de tiempo, por ejemplo? Entonces, Flavia, entonces están diciendo que el programa no tiene capacidad de lo que mintieron. Es que no es que aquí alguien mintió. Había una intención de cumplir con una meta que era extremadamente alta y que ahora vemos que con las reglas que tiene el Estado no es posible hacerlo porque los tiempos de las licitaciones son tiempos que se comen un tercio del gobierno. Por lo tanto, yo creo que hay que ir también entregándole a la ciudadanía algunos elementos de juicio para que mejor diriman esta controversia. O sea, yo creo que la mayoría de los recursos están donde tienen que estar. Yo creo que las fundaciones están haciendo la pega que tienen que hacer. Creo que la cantidad... ¿Usted está segura de eso? Es que es imposible que hayan defraudado a este nivel al Estado sin que haya asaltado algún dispositivo. Y cuando hubo una irregularidad, el dispositivo, el control interno, funcionó y rápidamente la Asociación de Funcionarios denunció. Entonces, es imposible... Y la subsecretaria se hizo la de las chacras. Bueno, por eso se fue, por eso se le pidió la renuncia. A mí me parece grave que tú digas que prometer 260.000 viviendas no es realizable porque no es primera propuesta que según ustedes no es realizable. Propusieron condenar al CAE, que uno puede estar a favor o el cuarto. 12.000 millones de dólares. Llega uno al gobierno y dice, uy, es que no éramos capaces. Entonces, lo que ocurre acá es que el gobierno... La debo estar... Tampoco. Entonces, lo que pasa acá es que ustedes estuvieron dispuestos a prometer el cielo, el mar y la tierra con tal de ganar una elección presidencial. Y cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta que no eran capaces de hacerlo. Prometieron un estándar moral superior. Y no cumplió con un estándar moral mínimo. Entonces, a mí, todo esto de las fechas que es súper enredado, es simple. Si la torre se había hace 10 días y ellos mismos impusieron un estándar moral superior, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no dijo nada? Entonces, acá, acá, Flavia, no tratemos, 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 no tratemos. No, no, no. No, no, no. Que termine Eduardo después con la Flavia y Marcelo. No insultemos, no insultemos la inteligencia de los chilenos. Porque si ustedes hubiesen querido hacer las cosas bien, todo esto hubiese pasado por contraloría, no hubiesen parcelado la entrega de dinero. Si ustedes hubiesen tenido un estándar moral superior, los trabajos de esas fundaciones hoy día serían palpables. A mí lo que me molesta, a mí lo que me da valla, y esto lo dijo la Carla, es que están cayendo justo por pecadores porque nosotros sí creemos que las fundaciones, la sociedad civil se puede hacer cargo de los problemas públicos. El problema de la izquierda es que no cree que la sociedad civil pueda participar de los problemas públicos. Y lo que han hecho acá es terrible, porque lo que hicieron fue reventar a la sociedad civil y meter operadores políticos bajo causas que debiesen estar en manos de la sociedad civil. Y eso es grave, porque hoy día lo que necesitamos para poder llegar a las 260.000 viviendas, lo que necesitamos para poder la solución a cualquier problema público, es que la sociedad civil trabaje de la mano con el Estado, pero la sociedad civil de verdad y no estas fundaciones truchas que han hecho para pagarles favores políticos a los amigos en el frontal.